MESA DE ANÁLISIS Agricultura y Desarrollo Soy John Eloy Franco Rodríguez Presentador de este espacio Hoy hemos querido dedicar Nuestro tiempo a un programa muy interesante Con relación a la chocolatería En el Ecuador Y en ese sentido hemos invitado A nuestro set de grabación A una persona que se encuentra En este momento realizando Esa actividad de emprendimiento Ella es Lucía Magdalena Torres Cabrera Y es próxima a graduarse De Ingeniería Agroindustrial En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Y de hace mucho tiempo atrás Se encuentra colaborando de manera intensa En el emprendimiento familiar Con relación a los productos derivados Del cacao Y en especial de la chocolatería Y en ese sentido Lucía, gracias por tu tiempo Sabemos que estás en este momento Pues vinculada directamente Pues a la actividad de la empresa familiar También pues te encuentras realizando Algunas otras actividades Con otro tipo de empresas Y compartes pues tu idea de emprendimiento Con este tiempo de formación también Es decir, tus estudios Que ya están por finalizar En Ingeniería Agroindustrial Bienvenida Lucía Muchas gracias ingeniero Por la invitación Ha sido un gusto Bueno, en este caso Como usted lo mencionaba Sí, estamos trabajando Continuamente En la mejora De los procesos En el chocolate Para la empresa familiar Ya esta empresa Tiene tres años Que estamos Desde que ya hemos obtenido Los diferentes permisos Y estamos funcionando En el mercado Y ya ocho años Desde que tuvimos Nuestras primeras prácticas De maquinaria Y procesos De formulaciones Del chocolate Hablar Lucía De la agroindustria Chocolatera Amerita que Tengamos pues Unas buenas prácticas De manufactura En las materias primas Y en el cacao Como tal En el sentido De que Según la calidad Que nos reporte Aquello Obviamente se tendrá También pues Nuestro Nuestro producto Como tal De que manera Esas buenas prácticas De manufactura En agroindustria Tórica Que es la empresa Familiar Que tienen ustedes Las vienen desarrollando Claro Por ejemplo Nosotros tenemos Una planta De procesamiento Aquí mismo Donde Claro Se llevan todas Las medidas De precaución Se usan Guantes Mascarillas Los cobertores Para el cabello Para que no salga Ningún Ningún cabello Como ya mencioné Y de este modo Entonces se evita Toda contaminación Microbiológica Contaminación cruzada Inclusive con los zapatos Hay unos zapatos Para el propio ingreso A la planta Hay otros zapatos Para el momento De descascarillado Y hay otros zapatos Para el momento De cualquier persona Que ingresa Al local de venta Que queda justo Ahí mismo En la fábrica Claro Son extremas Las medidas De seguridad Y de bioseguridad A su vez Pues también Sabemos que estamos En un tiempo Complejo Difícil Esa materia prima Que les llega A ustedes Tienen necesariamente Que pasar Por Una calificación Una selección De los granos Que Obviamente Agroindustria Tenemos a alguien Continuamente Trabajando con nosotros Que nos da Un buen fermentado A fin De conseguir un sabor Una calidad Exacta Para siempre Mantener un estándar En nuestros productos De igual forma La humedad Ya que es una humedad Para evitar El hongo En el grano Y de ahí Y de ahí Pasan los procesos De igualmente Un secado Le hacemos Antes de pasar Al proceso De tostado Claro Quiere decir Que la calificación Que se le hace A las materias primas De forma inicial Obviamente Es un aspecto Crucial Importantísimo Tenerlo siempre En cuenta Y que bueno Que mencionas Que ustedes Conocen Desde el origen Digámoslo así La producción De esta materia prima O sea Se tiene Relación directa Con el productor El proveedor El agricultor El cacautero Que está Abasteciendo De manera permanente Al emprendimiento De ustedes Y en esa línea Es muy importante También destacar El hecho De que esas buenas Prácticas de manufactura Nos dan De alguna manera Una seguridad Lucía mencionabas Todos los aspectos Que se tienen Que ver Con relación A esa Digamos así Esa precaución Que se tiene Pues al manejar Las materias primas Y Esa Calificación Que se le hace Ya una vez Que ya ha ingresado La materia prima A la planta Ya se ha estado Se le ha estado El pretratamiento Digámoslo así ¿Hay algún tipo De Análisis Control de calidad Que se le hacen En el proceso? Claro Por ejemplo Apenas ingresa El producto Este producto Primero tiene que pasar Por la prueba Del aroma Si ya no pasa Esa prueba Ya es rechazado ¿Cómo es la prueba Del aroma Lucía? Por ejemplo Ahora más que todo Que estamos Con las mascarillas Nosotros No nos retiramos La mascarilla Nosotros Tiene que pasar Ese aroma A la mascarilla A fin de que Ah Muy interesante Obviamente El producto Que ya sale Tiene que Apenas La persona Abre el empaque Tiene que reflejar Ese aroma Ya que El cacao nacional Es característico De que tiene aroma Y sabor Aparte No solamente El sabor Y entonces La primera prueba Que se le hace Es la del aroma Una vez que ya Pasa la del aroma Vemos el aspecto Del grano El nivel de humedad Que tiene Tiene que tener Una humedad De 9 8 Y de ahí Bueno El aspecto Del grano También que no esté Hongeado Que no tenga Tanto Desperdicio Ya que si el agricultor Nos llega también Desperdicio A fin de que pese Igualmente Le va rechazando Y ya va quedando En aspecto De que ese agricultor No es cumplido O algo así Pero hasta la fecha No nos ha pasado aquello Claro O sea que también Es importante Que la agroindustria Trabaje Hacia atrás Con el agricultor En el sentido De documentándolo Como debe de realizarse Estamos conversando Sobre Agroindustria Chocolatera Con Lucía Torres Cabrera De Agroindustria Astorca Vamos a hacer un breve corte Para unos interesantes mensajes Volvemos enseguida Adelante con ellos Chocolatera Chocolatera Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Estando en este momento acompañados gratamente por Lucía Torres Cabrera. Ella es supervisora de producción en Agroindustria Torca, una empresa familiar ecuatoriana fluminense que se encuentra participando en el mercado de la chocolatería. Lucía, ¿nos podrías comentar un poco cómo nació esto de Agroindustria Torca? Adelante. Claro. Por ejemplo, nosotros, nuestro papá, él siempre se dedicó a la producción de maquinaria en lo que es para maíz, para cacao. Entonces, de allí es que nace, ya que él se dio cuenta del valor agregado que se le puede dar al cacao, en este caso el nacional, que tiene una poca producción. Por lo tanto, él observó que están talando estos árboles y se está perdiendo la esencia y se está perdiendo más al tipo de la producción que hay y no de la calidad que existe aquí en el Ecuador. Y de que todo ese producto se estaba yendo extranjero, el poco producto que salía. Es allí de donde nace la idea de generar el valor agregado, incentivar a nuestros agricultores para que sigan sembrando aquello. Y entonces, con ese incentivo, nosotros siempre pagamos un 20% más. Entonces, le da un buen valor agregado al agricultor, con tal de que él no tale sus árboles, le dé un buen mantenimiento, no le eche tanto químico, ya que de por sí eso eleva los niveles de arsénico, de cadmio, en lo que es el cacao. Entonces, a fin de nosotros mantener un cacao de calidad, que claro, nos va a dar un producto excelente. Y que ante el gusto del cliente, va a saber a natural. Y no, como comúnmente podemos observar en el mercado, chocolates que prometen, pero son manteca. Claro, claro. Y de ahí entonces... En ese sentido, la estructuración de agroindustrias torcas, digámoslo así, al ser una empresa familiar, ¿cómo la tienen organizada? ¿Quiénes se dedican a las diferentes etapas del proceso? ¿Podrías comentarnos un poco, Lucía? Por ejemplo, yo soy la supervisora de calidad, de producción, todo aquello. Mi hermano mayor, también estudiante de la UCSG, José Torres, él es el gerente general en lo que es la empresa, él se encarga de todos los procesos con el SRI, con el MIPRO, es el encargado de los diversos contactos a las ferias, también lo que son créditos. Toda la empresa es... La gestión empresarial, digámoslo así, ¿no? Claro, igual mi hermano menor, Jorge Torres, él ahorita está en estudios en la SPOL, y él se encarga de toda la parte de marketing. Ah, ya. O sea que se han repartido las etapas del proceso en este sentido, ¿no? Realmente los hijos están, de alguna manera, incursionando en base a la formación universitaria que tienen y la participación que se les da dentro del emprendimiento familiar. Y cuéntanos, Lucía, Agroindustria Histórica, ¿hacia qué mercados está enviando en este momento la producción? Nosotros ahorita estamos cerrando contratos para exportar a Italia, también para exportar a Miami. Estamos próximos a exportar un lote a Italia, tiene que venir, bueno, igualmente para cerrar contrato. Y estamos viendo todas las normativas de la FDA para exportar a Miami, salir un poco del mercado también del Ecuador. Aquí en el Ecuador nos mantenemos en lo que es Guayaquil, Quito, y ahorita también en Galápagos. Junto con la ayuda de otra estudiante también de la UCSG, que tuve la oportunidad de compartir, Yudira Costa. Ella también es parte ahora de nuestra socio comercial, y ella está vendiendo en lo que es Galápagos. Ah, muy bien, qué interesante. En este sentido, es destacado el hecho de que los emprendedores se ayudan unos a otros, ¿no? Y en esa línea, pues, hay que mantenerse, ¿no? Cuando los ecuatorianos, que tenemos un nivel muy importante de emprendimiento, nos damos la mano unos a otros a efectos de que supere. Es decir, en este sentido, pues, agroindustria extórica, al ser una empresa familiar, qué bueno que se esté pensando ya en mercados externos, ¿no? En donde, pues, nuestro cacao, pues, es muy valorado por su calidad, por su aroma, ya lo decía Lucía. Y sobre todo por las normativas que se rigen al proceso como tal. Pues, ya nos ha estado mencionando de que, pues, son muy rigurosos en el control de la calidad de las materias primas del grano. Y luego también del procesamiento interno. En esa línea, pues, agroindustria extórica está teniendo un derrotero muy interesante. Lucía, la expectativa que se tiene con agroindustria extórica, en todo caso, entonces, será seguir abasteciendo mercado nacional, pero empezar a mirar ya mercado externo, ¿no? Claro, por ejemplo, nosotros ahorita nos preocupa más que todo el dar a conocer nuestro cacao nacional de la ciudad de Quevedo. Ya que nuestro producto, toda la materia prima que compramos, es adquirida solo aquí de Quevedo. Para dar realce, ya que hasta ahora nunca hemos conocido una empresa quevedeña que produce un plate. Por ejemplo, nosotros tenemos el producto 100% cacao, sin mantecas añadidas, ni ninguna clase de harinas. Pero aparte nos preocupamos por, por ejemplo, personas que no pueden consumir azúcar. Ellas, para eso tenemos un chocolate con edulcorante no calórico a base del maíz. Y también para el mercado que puede consumir el azúcar, tenemos el chocolate azucarado. Muy interesante, muy interesante, muy interesante, Lucía. Estamos conversando con Lucía Torres Cabrera, de Agroindustrias Torca, sobre la agroindustria chocolatera. Vamos a hacer un último corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de los míos. Adelante con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. En nuestra sintonía, seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a la agroindustria chocolatera. Y hemos estado conversando con Lucía Magdalena Torres Cabrera. Ella es futura ingeniera agroindustrial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y además es supervisora de calidad y de producción de agroindustrias torca, un emprendimiento familiar que ya tiene algunos años en el mercado, conforme nos estaba indicando. Lucía, es importante destacar el hecho de que hay que innovar permanentemente, seguir haciendo investigación y desarrollando nuevos productos para los mercados que vienen de futuro. ¿Nos podrías comentar un poco algunas ideas que tiene Agroindustria Torca para enfrentar ese futuro que ya está prácticamente a las puertas? Adelante, Lucía. Sí, por ejemplo, nosotros nos preocupamos en eso, como le había comentado ya, de lo del edulcante no calórico a base del maíz, ya que hay muchas personas que a veces creen que por tener el problema de diabetes no pueden consumir chocolate, y ahí es donde a veces consumen solo el chocolate amargo. Pero no, hay edulcantes naturales que ellos pueden consumir que no le va a cambiar el sabor del chocolate, y entonces ahí es donde nosotros pensamos en ese producto. Muy interesante. Que ayuda a las personas, y aparte también el chocolate amargo, que ayuda al sistema nervioso, a la circulación, ayuda a mejorar el sueño. Claro, que tiene muchos beneficios, ¿no? Claro. Y en esa línea también focalizarse de alguna forma en atender ese mercado especializado que estás indicando, Lucía, de las personas que puedan tener alguna limitación, digámoslo, del producto convencional, y entonces aparece el producto de Agroindustria Torca atendiendo ese nicho de mercado, digámoslo así, ese grupo de personas que tienen esta limitación. ¿Qué otras ideas tienen, Lucía, de ir hacia futuro con Agroindustria Torca? De igual forma con lo que son los helados. Tenemos un helado a base del cacao nacional fino de aroma también, con trozos de cacao amargo. Ese de ahí tenemos ya sea en la presentación normal con azúcar, o también con el edulcante no calórico que mencionaba. Entonces, así tenemos dos productos también para que pueda consumirlo alguien que se cuida, o alguien normal con azúcar, porque ese de aquí, el que es con el edulcante no calórico, ese tiene más valor por el debido edulcante. Claro, en esa línea es importante destacar que los alimentos inteligentes, los alimentos que son diseñados a través de la nutrigenómica, la nutracéutica, utilizando al cacao como materia prima, van a dar productos que van, de alguna forma, a acompañar la alimentación de las personas, hacer que se aprovechen todos los beneficios y las potencialidades que tiene el cacao para la salud, ya lo estabas indicando, Lucía, y que pueda, pues, sin problemas consumir o seguir consumiendo productos de fabricación, pues, nacional. Lucía, pues, debemos de saber que es importantísimo tener en cuenta que este es un emprendimiento nacional. Este es un emprendimiento, lo dijiste claramente, quevedeño, y que promueve las materias primas que son generadas dentro de tu territorio, dentro de Quevedo, y que empieza, pues, con paso firme en el mercado nacional e internacional. Qué bueno. El hecho de que más emprendimientos como este, pues, puedan, de alguna manera, seguirse apoyando, seguir surgiendo, y que ustedes, como abrenuncia torca, pues, tengan la posibilidad de ir innovando día a día e ir consiguiendo, pues, nuevos logros, nuevas metas. Lucía, se termina nuestro tiempo en televisión. Te dejamos con tus impresiones finales y tus mensajes para la sociedad y la comunidad. Adelante, Lucía. Por ejemplo, si tienen la oportunidad de visitar Quevedo, pueden visitarnos, ya sea en nuestro local, donde queda la fábrica mismo, junto al Colegio América, o también pesamos nuestros productos en lo que es la supertienda Quevedo, donde antes era el local Fénix, y también en Comercial del Ranchito. Allí se está distribuyendo, también en San Camilo, en lo que es, bueno, hay un local de tatuajes, ahí también se están vendiendo nuestros productos, ya que no solamente tiene que ser una tienda o un teatro. Entonces, de esa manera estamos al alcance de cualquier persona. Son productos convenientes, ya que una barra de 100 gramos está a 250, la que es 100% cacao, y la que es dulce, está a 25%. Siendo el rendimiento de la agricultura... Muchas gracias, han sido... Muchas gracias, Lucía. Han sido las palabras de Lucía Magdalena Torres Cabrera, supervisora de producción y calidad de agroindustrias torca. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por seguirnos semana a semana, por eso me gusta en las redes sociales. Soy John Eloy Franco Rodríguez, y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.